Muy buenas noches. Me hallo en el teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, en el séptimo festival del espectáculo Flamenco Romí. Y en esta ocasión, el homenaje, el homenajeado va a ser el gran Paco de Lucía. Vamos a tener a gran parte de la banda, de la banda de Paco de Lucía, la última banda, y otros flamencos que lo homenajearán. Y cuento con la presencia, por supuestísimo, con la gran presencia, de la presidenta de la asociación Flamenco Romí, Josefa Santiago Fernández. Por favor, Josefa, cuéntanos, cuéntanos. Nada, que es una pregunta que hoy estamos aquí para presentar a Flamenco Romí, nuestro querido Telde. Y os recomiendo que no faltéis, porque va a estar precioso, digno de ver, cada día insuperable. Son siete años ya, Josefa. Es todo un logro, todo un esfuerzo, aunar a tanto a Tlénco, tanto a Flamenco, y que las autoridades se impliquen. Porque a mí es súper fundamental. Sí, la verdad que sí, que ha sido muy complicado y muy difícil que las autoridades se impliquen, pero lo hemos logrado. Pues me alegro muchísimo. Gracias, cariño. Gracias a ti. También aquí contamos con la presencia del señor Diego, por favor, Diego Fernández, que es el director del Instituto Gitana, de la Cultura Gitana, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí en Las Palmas. Ayer estuvimos también en La Laguna. Y creo que el flamenco está cada año más vivo. Me alegra mucho la cantidad de asistencia de público, lo cual significa que el flamenco no sube. Y es muy importante que la gente disfrute y que luego, cuando vayan a sus casas, expliquen lo que han vivido. Porque quien vive el flamenco, normalmente tiene un secreto que contar. Y debe de contarlo a todas las personas para que el año próximo venga muchísima más gente. Diego, ¿no puede contar uno de esos secretos de otros años que has estado aquí presente en el Festival Flamenco? Bueno, el principal de los secretos es que el flamenco, como decía Félix Grande, no es teatro, es autoterapia. El flamenco es sana. El flamenco es la mejor de las medicinas. Cuando en un momento determinado tenemos problemas, escuchad flamenco. ¡Ole, qué bonito! Porque estoy seguro que os sentiréis mucho mejor. Sanará. El flamenco puede sanar. El flamenco sabe. Pues muchas gracias, Diego. Un placer. Y bueno, estamos por aquí disfrutando de la actividad. ¡Ole, qué bonito! El flamenco se ha negado a que el sol se apague. A que la tierra deje de ser verde. El flamenco no es un teatro. El flamenco es autoterapia. Los gitanos necesitamos, respiramos el flamenco. El flamenco es tan gitano que cuando uno dice la palabra flamenco, inmediatamente se acuerda de sus antepasados. Eso es tan fundamental porque nos hace revivir escenas de nuestra historia, de nuestras familias. Nuestras mejores ceremonias están llenas de flamenco. Y solamente quiero deciros que sigamos amando el flamenco. Y me despido con el saludo tradicional del pueblo gitano. Sastipen, taimeste pen, salud y libertad a todos. Gracias. 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 Y están llenos de arte, baila que te muere de bien. Bueno, Triana, ¿estás contenta? Sí. ¿Te has sentido arropada? A gusto, pero... ¿Y qué te parece a ti cuando hagan de homenaje a Paco Lucía? El Pase descanse. Fue un gran guitarrista y me encanta, yo siempre estoy escuchando canciones poco. Bueno, es que lo bailas muy bien. Y él estaría súper orgulloso de verte como lo ha defendido, como lo ha bailado para él. Muchas gracias. Pues cariño, mira, un saludito. ¿Nos mandas un saludo a la radio? A CIE RADIO. Un saludo a CIE RADIO. Bueno, estoy aquí con Natalia, Natalia del Castillo, que es la encargada de comunicación y de prensa del Festival Flamenco Romí, del séptimo festival. Natalia me cuenta que es su primer año aquí con el tema del flamenco, ¿verdad? Sí, sí. Es mi primer año, de hecho es mi primer mes y estoy aquí adaptándome, pero genial, todo es genial. Coordinar la comunicación de un festival tan importante como este en Canarias, que es el único de flamenco que hay hoy en día. Es una pasada, con los artistas además de prestigio, en este homenaje a Paco de Lucía además. Un elenco artista. Entonces tenía así. Bueno, y Natalia, aparte de todo, también es actriz. Sí, hago teatro. Es actriz, hace teatro. La que somos compañera de los gremios, tanto teatro, música, estamos también aquí también. Sí, al final el arte conjunta todo, ¿no? Si te gusta el arte por un lado, te gusta el teatro, te gusta la música y te gusta todo. Es que el arte no es morirte de frío, el arte es lo que hemos visto hoy ayer. Y además yo creo que la gente lo ha disfrutado un montón, en Tenerife lo disfrutaron y hoy más que nunca. Porque había la sorpresa de las niñas tocando el violín y la bailadora Triana Lacanela y genial. Maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias. 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 Tengo el super privilegio, el placer y el honor de estar aquí con mi maestro Jorge Pardo. Y bueno, hemos estado aquí en el homenaje a Paco de Lucía, amigo supongo, aparte de compañero. Imagínate, casi 20 años por ahí dando vueltas por el mundo, claro que sí. ¿Qué me puedes contar? Porque seguro que habrás estado en muchísimos homenajes a Paco, pero cada uno diferente. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo, cada vez que salgo a un escenario, para mí prácticamente es un homenaje a Paco, porque parece como si lo sintiera o si lo hubiera en el escenario. Sea lo que sea, el concierto no sea, ¿no? Pero intento también tampoco hacer muy obvio los homenajes a Paco, porque si no estaría, como tú dices, todos los días haciendo homenajes a Paco. Ya. Y la verdad es que también tengo mis cosas que hacer. Hombre, es que Paco es esencia viva. Hablamos que el helado está vivo, entonces... Es un músico que ha influenciado a toda la gente de su generación y de las generaciones posteriores, así que bueno, pues... Y luego también es un músico también muy permeable consigo mismo, porque también cogía cosas de todo el mundo y de todo el mundo que le gustaba. Fue innovador, desde luego que él traía todo lo que iba pillando, ¿no? Todas las influencias... Sí, pues... Valiente, digamos, de lo que sentía o lo que él veía que tenía valor, pues... Traerlo para él, a pesar de que muchas veces, pues... Contaba... No todo ha sido un camino de rosas, contaba con la incomprensión también de esos contemporáneos. Pero bueno, yo creo que todos los grandes, los que han marcado, no han sido revolucionarios, han sido criticados. Por supuesto, eso va en el negocio. Es así, es intrínseco. Y aquí, por el cambio, tenemos al pedazgo de, vamos, de percusionista, que no solo de percusionista. Porque creo que también me han dicho que eres tenor y algo más. No sé... Tocas el saxo tenor también. Y tocas el saxo. Tocas la percusión, pero la toco en mi casa, ¿eh? O sea... Tocas la plauta y el saxo. Y la guitarra también, ¿no? Exactamente. Y la guitarra también, tío. Si ni te fuera la guitarra, si mal no recuerdo. O si mal no he leído. Mi primer instrumento fue la guitarra, así como cualquier españolito de a pie. Pero bueno, con la flauta has roto esquema. Has ganado bastante premio al reconocimiento. Bueno, pues sí, ha habido. Por lo tanto, siempre en la vida, en una carrera siempre hay luces y sombras. Como tiene que ser también. No siempre está iluminado, sino también tienes que sufrir, por así decirlo, para poder renacer de tus cenizas y dar lo mejor de ti. Es que yo creo, Jorge, que cuando vamos al fondo, a lo mejor de las circunstancias, es cuando explota realmente todo. Cuando sale, es un revulsivo necesario. Hay ocasiones para poder... Dice mucha gente, ¿no? Gente que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Bueno, no hay más que ver que a veces la canción es de desamor. Desgarran más de los de amor. No sé. Pero bueno, viva el amor, el amor a la música, el amor al flamenco y el pedazo de artista. Jorge, muchísimas gracias. Cierra de una locura de Marte con Jorge Pardo. Un beso para ti. Y como no, faltaba... ¿Quién faltaba? José Heredia, el promotor del evento. El promotor del flamenco. El promotor del flamenco en Canarias. José Heredia, el precursor del Festival Flamenco Romí. José, cuéntanos esta experiencia, este séptimo festival que ya lleva siete de lucha. Sí, siete años. Un número mágico y ha sido poderoso como se esperaba. Es un festival que hoy ha terminado una gira de tres días, intensa pero preciosa. Con mucho arte flamenco. Doy fe. José. Yo de verdad que saco una imagen muy positiva. La gente disfrutando del arte flamenco jazz. Como lo hemos titulado y ha sido genial. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Gracias. Bueno, el horario manda. Y nada, que José... Sí. Hasta el próximo, eh. Hasta el próximo. Este ha sido Pato de Lucía. ¿El próximo año nos puede velar algo? Todavía nada. Eterno. Guau, con eso nos quedamos. Cómo le suena a la ala. Cada la y tu más primero parte la alma. Los cantos de Camarón. Tú y yo sobre la montaña. Tú y yo baja la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!